es la pereminación o la caravana o de taxistas que traen a la Virgen María de Guadalupe Taxis del sitio Opta Taxis del sitio Opta Ahorita quien guste puede irse a la velación y otro más y otro más un regalo me dieron gracias, gracias, gracias ahí está el taxi, 25 graciotas ahí estuvo ahí va otro, 26, la caravana de taxis saludos ahorita más tarde nos vemos ahí en el centro ahí vamos, ahí vamos, otro y otro y otro aquí ahí está el otro, ahí va, mira puro San Marcos ahí que más ahí va, ahí va, ahí está la caravana ahí está ahí si son varios uno más y otro por ahí ahí van y unos colados ahí estuvo hasta luego eso así es ahí está otro vale y otro más 26 ahí están son son taxis del sitio Opta hoy 11 de enero de 2023 está festejando la Virgen María de Guadalupe ahí en el Zócalo en su sitio en el parque municipal Lázaro Cárdenas ahí van todos los taxistas los que tienen servicio al público luego hasta otro más y viene otro por allá uno más por ahí luego dale, dale, ahí vamos y uno más eso no es ahí van lo que está diciendo lo que está viviendo va a ayudar con muchas personas y nos están muy bien ah ¡Ezotas pandillas! ¡¡Ay!! ¡¡Ay!! ¡¡Ay!!! ¡¡Ay!! ¡¡Ay!! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.